Hola, bueno, voy a compartir un tip super pequeño con ustedes y estaba esperando que se me ensuciara mi olla o mi cerador como le decimos aquí en Colombia que es la ollita donde uno calienta la cera depilatoria, estaba esperando que se chorreara de todas las formas posibles y pues ya está creo que lista para que ustedes puedan apreciar lo que yo quiero mostrarles normalmente a quienes nos depilamos en casa con cera nos pasa esto no solo con la olla o con el cerador sino también con el lugar que usamos para depilar entonces durante muchísimo tiempo yo ignoré cuál era el método más fácil para limpiarla y cometí el error de poner cuchillo aquí por fuera para levantar estos adornos de cera bueno, ya encontré la solución y es esto, se llama Barzol, es un limpiador, desmanchador estamos en Colombia, aquí le decimos Barzol, trata de buscarlo en tu país dice desmanchador de grasas y alfombras, tapetes, cortinas, limpieza, pisos de madera, mármol y baldosa vamos a ponerlo, yo voy a usar una toalla, de esas toallas que uno tiene para usar en casa que no son de uso personal sino más bien como para ayudar en la limpieza de casa lo mojo un poco y vamos a limpiar puntualmente aquí para que ustedes vean si funciona o no debes hacerle con fuerza, tallarle bastante porque el Barzol poco a poco va a ir penetrando y va a ir soltando la cera bueno, ahí ven que salió con el Barzol ahora les voy a decir algo, me demoré más o menos 10 minutos tallándolo fuertemente con el Barzol y la toallita porque la cera ya estaba demasiado gruesa, o sea lo que estaba manchado era demasiado grueso y pues obviamente había que desvanecer con el Barzol pero digamos que manchas o chorriones o como ustedes le llamen así más suavecitos, menos gruesos, van a salir muchísimo más fáciles otra herramienta muy muy buena es la acetona o el desmaquillador de húmeda tomamos una toallita vamos a poner un poco y empezamos a tallar donde está sucio de cera, wow miren sacó además el sucio del cerador, o sea como el polvo wow, este es mucho más rápido con la acetona ya son solamente 5 minutos para limpiar todo el cerador de verdad es súper súper efectivo ok, así quedó mi cerador bastante limpio acá en esas partes siempre se acumula harto y es un poco difícil retirarlo, pero miren lo que sí hice fue retirar todo lo que estaba acá en el borde y ustedes no lo vieron porque no levanté la tapa pero ustedes lo pueden deducir el contacto de esto que está sucio o untado de cera con este borde pues obviamente estaba súper súper sucio así debería permanecer nuestro cerador siempre súper limpio y bueno espero que estos dos tips les ayuden de pronto no sólo para limpiar el cerador sino para limpiar otros espacios que se les hayan manchado con cera que sean más o menos del mismo material también sirve por lo menos el barzol lo he probado en lavamanos porque también a veces se me mancha el lavamanos y bueno, nada, sirve espero que ustedes también lo pongan en práctica un abrazo para todos ustedes y si les gustó el vídeo por favor regalenme un like y compartanlo con alguien con quien ustedes crean que le puede servir un abrazo para todos chao